Madrugan, diciembre entero, para irse a patinar Pero es por ir a esperar, el camión de los lecheros Madrugan, diciembre entero, para irse a patinar Pero es por ir a esperar, el camión de los lecheros Cuando llega Navidad, salen los patinadores A convertirse en errores, de la leche en la ciudad Por eso la vecindad de rego nuestros señores Cuando llega Navidad, salen los patinadores A convertirse en errores, de la leche en la ciudad Por eso la vecindad de rego nuestros señores Le ruego al distribuidor, de mi leche que no veo Mientras que dure este horror, me la mande por correo Cuando llega Navidad, salen los patinadores A convertirse en errores, de la leche en la ciudad De la leche en la ciudad Por eso la vecindad de rego nuestros señores Cuando llega Navidad, salen los patinadores A convertirse en errores, de la leche en la ciudad Por eso la vecindad de rego nuestros señores Uno que fue sorprendido en una tan mala moda Contestó haberse perdido ese lechero señora Y uno que fue sorprendido en una tan mala moda Contestó haberse perdido ese lechero señora Cuando llega Navidad, salen los patinadores A convertirse en errores, de la leche en la ciudad Por eso la vecindad de rego nuestros señores Por eso la vecindad de rego nuestros señores Cuando llega Navidad, salen los patinadores A convertirse en errores, de la leche en la ciudad Por eso la vecindad de rego nuestros señores Gracias por ver el video